... Hablábamos en el apartado anterior que comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Decidir entre alquilar o comprar es la primera pregunta a la que se enfrentan las personas que se independizan. Según Fotocasa Research, el debate no se prolonga mucho porque el 50% de los demandantes de viviendas en alquiler aseguran que su situación económica les impide comprar un inmueble. Un porcentaje que no ha variado los últimos tres años. Del alquiler y de la compraventa de viviendas hablaremos con nuestros siguientes invitados expertos en el tema. Ellos son, aquí a mi lado, Ángela Fuertes, team leader de GroCasa y Botecas. Bienvenida. Gracias. Juan Antonio Cano, director del Departamento Legal de GroCasa. Bienvenido. Gracias, buenos días. Y Daniel Zambrana, director del Departamento de Alquileres GroCasa. Bienvenido. Y muchas gracias por participar en este debate. Lo primero que os quería decir es que actualmente con el alza del Euribor y el endurecimiento de los requisitos por parte de los bancos para acceder a la financiación, uno de cada dos inquilinos afirma que su situación económica le impide adquirir una vivienda, mientras su deseo por convertirse en propietarios aumenta cada vez más. Un 49% de los demandantes de alquiler pretenden comprar una vivienda en los próximos cinco años. La primera pregunta que os quería hacer es cómo veis estos datos. ¿Qué creéis que es mejor en 2023, comprar o alquilar? ¿Y qué factores hay que tener en cuenta para tomar esta decisión? Bueno, en mi caso yo me orientaría por la compra-venta. España es un país tradicionalmente de compra-venta, es decir, de ser propietario, más que arrendamientos solo en las zonas urbanas, como Barcelona, Madrid, que hay preferencia a lo mejor, o hay más tendencia al alquiler, pero básicamente es un país de compradores, de propiedad. Los elementos a tener en cuenta es que básicamente es de tener una cantidad inicial, que es entre el 10 y el 20%, depende de la financiación, se traen al 80 o al 90, y después a tener los gastos, es decir, que tienes que tener unos ahorros previos. Estoy de acuerdo con mi compañero, sí que verá que España es más de comprar que de alquilar, pero en verdad actualmente el tema de comprar una vivienda es complejo por el ahorro que tiene que tener la pareja o la persona que quiere acceder a la compra. Entonces un alquiler siempre es más sencillo, cuesta menos, es más rápido y también tienes que invertir, la inversión inicial es mucho menor. Bueno, a ver, hay varias opciones que podemos llegar a conseguir a la hora de la financiación, sí que es cierto que los bancos particulares suelen dar el 80%, esto es decir, que tienen que aportar el 20% más los gastos, esto ya es un capital inicial bastante más grande, pero a la hora de tener varias opciones, pues bueno, podemos mirar de conseguir un poquito más de financiación para que la entrada inicial sea menor, entonces también cuando alquilas una vivienda también te piden dos o tres meses de fianza, que también es un capital alto, entonces al final hay que barajar las opciones y realmente a la hora de comprar pues estás invirtiendo y ese dinero que tú pagas de hipoteca al menos no va a fondo perdido, sino que va a ser un patrimonio para ti en un futuro. Sí, hay una sensación de cuando alquilas es un dinero que entre comillas se tira, porque parece que no va a ningún lugar, en cambio en la propiedad al final tienes un inmueble que está limpio y que puedes o vender, o si necesitas pagar deudas, o bien utilizarlo como un plan de pensiones. Bueno, yo en este caso no estoy de acuerdo en que alquilar es tirar dinero porque pagas una prestación, contraprestación es tener un sitio donde vivir. Sí, lo que pasa es que la vivienda es tuya, da la sensación de propiedad, en cambio al alquiler da esa sensación primero de provisionalidad, que también estás a expensas de lo que haga el propietario, que puede cambiar de opinión y no alquilártelo, en cambio la propiedad es como algo más estable, más definitivo y al final, como insistíamos antes, tienes una propiedad que la tienes para ti libre y totalmente disponible, cosa que en alquiler vas pagando pero cuando ya dejas el alquiler no tienes nada, es una sensación como más de vacío. Bueno, es sacio que tiene Juan Antonio. No, y también pues bueno a la hora de que un propietario siempre te puede decir, mira pues es que quiero subir el precio y necesito que te vayas de la vivienda, en cambio pues si tú sabes a qué precio de piso puedes llegar, calculas la cuota que puedes pagar por tu estado y al final vas a poder pagarla siempre, con lo que nunca te van a venir sorpresas y no te vas a tener que ir de la propiedad a no ser que pase algo pues bastante grande y pues tengas que dejar o vender tu propiedad porque no puedes llegar a pagarlo, que también existe el caso, pero ya sabes que vas a tener eso pues durante 30 años y que lo vas a poder pagar a no ser que pues eso, pase algo. ¿Y qué gastos conlleva comprar una vivienda o alquilar una vivienda? La compra de venta implica el pago del notario, un registro de la propiedad, la gestoría y además el impuesto que es quizá el caballo de batalla más grande, es un 10% que es el ITP, Impuesto de Transmisión Patrimoniales, que en el caso de Cataluña cada comunidad fija una bonificación, en caso de ser menor de 33 años tienes un 5% de descuento, con lo cual estamos hablando de un 12 o un 8% de gastos en la compra-venta, independientemente de la escritura, de hipoteca, que son gastos pero que ya actualmente prácticamente todos los asume el banco. Sí, los gastos de escritura los asume totalmente el banco, que también tiene que pagar un notario, un registro de una gestoría y el cliente pues es eso, simplemente tiene que pagar el Impuesto de Transmisión Patrimonial y los gastos de escritura de compra-venta, que esto sí que lo... pero que al final depende del precio de la vivienda pues son más asequibles, no, si te vas a una vivienda pues más elevada pues sí que el impuesto es bastante mayor y sobre todo para los jóvenes pues tienen esa facilidad de poder pagar una bonificación aquí en Cataluña del 5%, que es bastante menor. Pensemos que después de la crisis del 2008, que las viviendas están en un precio muy elevado, el precio de media hora estamos hablando de unos 160-180.000 euros, con lo cual es un precio bastante ajustado con una cuota que es bastante asumible. Es diferente a otras épocas en las que efectivamente pues había una hipoteca de 1.300, 1.200 y la oscilación del tipo de interés podía provocar esa fallida. Ahora ya las hipotecas, los precios están más bajos y la gente compra con un precio mucho más ajustado a su capacidad económica. Hay también más abanico a la hora de la financiación de poder optar a un poquito más de financiación, pues incluso al 100%, que esto también pues nos ayuda bastante a que simplemente pongan los gastos, entonces es más asequible para el cliente. ¿Y se ve bastante estos casos de la financiación al 100%? En nuestro caso, gracias a nuestra empresa El Comino, que tiene con la gran mayor identidades a nivel nacional, sí que tenemos varias facilidades para poder obtenerlos. Piden algunos requisitos, pero mucha gente puede llegar a ello, la verdad. Antes hablabas de, a no ser que pase algo grande en el tema del impago, y os quería preguntar, una persona que alquila una vivienda, o sea, que le alquila su casa a otra persona, ¿cómo se puede proteger en caso de impago o que el inquilino, por ejemplo, les destroce el piso? Bueno, por ejemplo, por el tema del impago, hay seguros de impago que se pueden contratar, se pagan anualmente y te cubren 11 meses de impago, o contratar los servicios de empresas como la nuestra, por ejemplo, que lo que hacemos es que te garantizamos, al propietario garantizamos que va a cobrar siempre la renta el día 3 de cada mes, pase con lo que pase con el inquilino, y aparte le llevamos toda la gestión del alquiler, para que no tenga ningún tipo de problema. El tema de los destrozos, llevo 12 años trabajando en este sector y jamás he visto un piso que esté alquilado y se haya destrozado, sí que hay desperfectos, por supuesto, para eso están las fianzas, para arreglar esos posibles desperfectos que haya originado el inquilino, pero destrozado, de verdad que no... Sí, el vandalismo es más de pisos ocupados, ilegalmente es donde se da ese efecto del vandalismo, no es muy normal que un piso de una familia lo dejen de forma vandálica, eso es complicado. Y en el caso contrario, ¿cómo se puede proteger un inquilino de lo que comentabais, de que le echen del piso o de una subida abusiva del precio? La ley de arrendamientos urbanos prevé un plazo de 5 años, pero es totalmente pactable, es decir, si se puede llegar a un acuerdo con el casero o el propietario, se puede ampliar el plazo al tiempo que se desee, lo normal es hacerlo a 5 años, pero se puede hacer un contrato de arrendamiento de 10, 15 años sin ningún tipo de problema, y ahí les da la tranquilidad de que puede ser su lugar. La duración de los dos o cinco años, si ninguna de las dos partes se renueva por dos años más, claro, la subida del precio puede ser cuando se acabe el contrato, entonces el propietario puede optar por subir el precio del arrendamiento y si el inquilino está de acuerdo, bien, y si no, pues entrar a negociar con el propietario diciéndole, oye, mira, soy un buen inquilino, te está abogando todos estos meses, no sé, siempre es hablar un poquito con el propietario y ponerse la piel uno del otro, ¿no? De hecho, te quería decir que los contratos de más de 5 años se pueden inscribir en el registro de la propiedad, con lo cual le da una garantía, porque ahí se establecen las condiciones, precio, duración, con lo cual es una mayor seguridad para el inquilino, aunque prácticamente no hay, pero existe esa posibilidad.